Acá le vamos a dar toda la información, cuéntenos un poquito dónde va a ser este evento, en la hora. Sí, bueno, yo quiero además de saludar a toda la gente linda de Nicaragua, dar las gracias a ustedes por este espacio. Se lo quita un momento, sí, adelante. Bueno, en primer lugar saludar a toda la gente bella de Nicaragua que me han hecho sentir muy feliz durante el tiempo que he estado acá y gracias a ustedes por este espacio que nos brindan, porque lo que yo traigo a su país es toda la intención, todo el amor, de compartir una cultura reflejada en la danza. Aquí el maestro Frank Larios nos va a dar la información para que puedan llegar a mis talleres esta noche. Se les pregunta dónde va a ser este evento, el horario. Buenos días, buenos días Nicaragua. Nosotros, como siempre nos encanta que ustedes allá en casa estén informados de lo que son las actividades de danza. Esta vez, como un regalo del cielo, de verdad, Samira vino a Nicaragua y abrió un taller de danza oriental, estilo egipcio, el lunes. Y hoy es el último día del taller, la dirección exacta es del Hotel Colón, una cuadra arriba, una cuadra al sur a mano izquierda. Hotel Colón, una cuadra arriba, una cuadra al sur a mano izquierda. Ahí estamos en el salón de Gitana del Alma, ahí estamos en los robles. Y bueno, para los teléfonos, para los teléfonos, ahí es con mis teléfonos 86705236, 86705236. O en la página de la Academia Inicaragüe de la Danza, también está el póster, también en Facebook, Frank Larios, está el póster ahí de donde sale todo lo que vamos a ver, las técnicas. Pero lo importante es darle gracias a Samira, una mujer con una gran, gran, gran trayectoria en la danza árabe, en el internacional, en su país. La precursora de la danza árabe en El Salvador y bueno, nos hemos hecho amigos y ahora ya con un regalo de dios, está aquí compartiendo. Para que nosotros aprendamos de ella. Cuéntanos un poquito sobre su trayectoria y qué técnicas van a estar realizando para que todo el público aprenda. Sí, bueno, en esta noche la técnica es drum solo y le vamos a dar un bonus de baladí con Xavi. Bueno, pero en cuanto a mí no me gusta hablar mucho de quién soy, simplemente yo tengo un eslogan que me describe y es lo que tengo dentro de mí, lo que expreso y lo que pienso para Dios y para mi público. Porque gracias a Dios yo he estado representando a mi país en muchos países del mundo, he estado en Europa, en Estados Unidos, todo Centroamérica, México, Panamá. Y fui la iniciadora de la enseñanza profesional de la danza árabe en mi país, El Salvador. Y para mí es un privilegio y una bendición venir a países como Nicaragua a compartir lo que yo sé, pues lo quiero compartir por los demás. Porque quiero algún día quitar de la mente de las personas que la danza árabe es una danza de seducción, que es una danza para bailar de los hombres. No, esto es un estilo de vida saludable, física, emocional y espiritual basado en una milenaria cultura que es el orgullo de cualquier persona que la practica sin límite de edad, sin un cuerpo perfecto. No importa cómo estamos, cuando nosotros probamos la práctica de la danza árabe nos convertimos en mujeres especiales, personas felices. Y es una danza para hombres, para mujeres, y yo los espero esta noche de 6 a 9 p.m. en el Espacio Gitana del Alma, con la información que les dio el maestro Ranglarius, para que bailemos drum solo. Yo voy a dar técnica y coreografía de drum solo. Los espero a todos. Entonces, adelante con esta pequeña demostración de danza árabe, para que todos ustedes tengan conocimientos, pero solo es una pista, porque tienen que ir hoy y no se pueden quedar en sus casas. Así que tienes que aprender hoy danza árabe. Van a dar muchas técnicas, se van a pasar alegrísimos. Bueno, llamen a los números telefónicos que les estamos brindando. Así que adelante con esta pequeña demostración. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!